Qué bueno que no llegaron, no les interesaba mi abuela, tendría que ser querida. La única que esté aportando para el hospital, yo necesito mi dinerito. La reconocida actriz Laura Zapata estuvo confesando recientemente que Thalía no le ha preguntado cuánto gastó ella en el funeral de su abuela y mucho menos cuánto gastó en el hospital, razón por la cual la también actriz estuvo asegurando que cuando tenga tiempo le preguntará también a su hermana si quiere colaborar. Entérate de toda esta polémica que se ha generado con la partida de Doña Manje cuando ya casi se ha cumplido un mes de su último adiós. Y es que a casi un mes de la pérdida de la vida de la recordada Doña Manje, Laura Zapata se estuvo sincerando con los medios de comunicación sobre el posible apoyo que ella recibió por parte de sus hermanas y confesó que ninguna de ellas se preocupó por ayudarla económicamente, inclusive incluyendo a la cantante Thalía, quien justamente estuvo informada de toda la situación de Doña Manje en sus últimos días. Fue el pasado 24 de junio cuando justamente la querida Doña Manje partió de este mundo a sus 104 años de edad y en su último adiós ella solamente estuvo acompañada por Laura Zapata y el hijo de la actriz. Aunque también es importante destacar que la recordada protagonista de Marimar también estuvo muy al pendiente de la situación aún en la distancia. No obstante, durante su último encuentro con la prensa el pasado 21 de julio, Zapata estuvo revelando entonces que su media hermana no ha buscado apoyarla económicamente con todo este proceso que ella tuvo que lidiar precisamente relacionado con el estado de salud de su abuelita y luego su pérdida. No me he preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Sin embargo, Laura Zapata también destacó que todavía mantiene relaciones con la intérprete de amor a la mexicana y que justamente en su momento, cuando tenga tiempo, le preguntaría si quiere colaborar con estos gastos. Yo le diré, oye, fíjate que gasté esto. ¿Gustas cooperar con algo? De hecho, la actriz también estuvo destacando que apartando a la cantante Thalía, ninguna de sus hermanas mostró interés alguno en la pérdida de la vida de Doña Manje. Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba. Solamente una de sus sobrinas quiso asistir al servicio fúnebre para darle su último adiós a su bisabuela. La única que se acercó fue una sobrina, me mandó a decir, oye tía, ¿puedo ir? Y el día que justamente partió de este mundo Doña Manje, las únicas que anunciaron su partida fueron Laura Zapata y Thalía. Tendría que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada. De hecho, tan solo unos días más adelante de la pérdida de la vida de Doña Manje, Thalía estuvo compartiendo que ella cantaba como una especie de terapia para sobrellevar la pérdida de su abuelita. Sin embargo, Laura Zapata también estuvo destacando que ella ha sido la única que se ha encargado de los gastos relacionados con Doña Manje hasta este momento. Yo estaba cuidando a mi abuela, me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta. Recordemos que fue en el funeral de Doña Manje que Laura Zapata no quiso rendir ningún tipo de declaraciones precisamente en torno a lo relacionado con sus hermanas. E incluso estuvo mencionando al respecto que si alguna de ellas llegaba a presentarse en ese lugar, esperaba que todo eso no se fuese a convertir en una especie de espectáculo. No obstante, ni Gabriela, ni Ernestina, ni Federica Zodi se presentaron en el lugar. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle a seguirnos acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.